¡Bravo! 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 Pueden quitarse los zapatos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Pueden quitarse las pelucas. ¡Ah! Las puertas. ¿Están cerradas con llave? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cerradas con llave! ¡Su bajeza! ¡Ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡Brujas de Inglaterra! ¡Son ustedes un asco! ¡Miserables brujas! ¡No sirven para nada, gusanos! ¡A donde quiera que veo! ¡Veo los inmundos rostros de cientos, miles de repulsivos niños! ¡Y les pregunto! ¡Y les pregunto! ¿Por qué? ¡Un niño a la semana no es suficiente! ¡Nos esforzaremos! ¡Lo haremos mucho mejor! ¡Ah! ¡Mejorar no sirve tampoco, necia! ¡Les exijo máximos resultados! ¡Así que estas son mis órdenes! ¡Mis órdenes son que cada niño de Inglaterra sea borrado! ¡Destruido! ¡Que todos los niños sean eliminados! ¡Ah! ¡He hablado lo bastante claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Acah! 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 Será imposible borrar a todos ellos! ¡Acah! ¡Acah! ¿Quién hablo? ¿Quién osa discutir conmigo? ¡Fuiste tú! ¡No fue mi intención, su majesa! ¡Te atreves a discutir conmigo! No, no señora, solo fue un... Una torpe bruja que osa discutir Debe arder hasta que sus huesos queden negros No, no Una bruja sin cerebro Debe freírse en la ferozllapa Y la que osa decir que me equivoco No estará con nosotros mucho tiempo ¿Qué demonios pasa?